Hola, ¿cómo están? Hoy verán mi primer hilos con Chems, me llamo AQ227 o también Gliberno550. No olviden de suscribirse, darle like y la campaña. ¡Envecemos, wey! Yo estaba un día andando por la calle y hablando con mi amigo. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, wey, hey. Oye, ¿qué tal si vamos al restaurante? Está bien, xd. Después de eso fuimos al restaurante a comer y luego un estúpido niño con derecho de mierda vino a molestar. Oye, ¿qué pedimos para comer? Nuggets. Y el niño con derecho de mierda vino a presumir después de pedir y estando esperando unos minutos. Después de que ese niño ñoño le golpeara y lanzara a mi amigo Carlos fui a hablar con él. ¿Qué haces, tonto? No pejes. Pues dame todas tus cosas. Después de eso me parte madre psicopito, se enfada pero el niño con derecho me rompe el cuello. O sea, Carlos. Ayuda. Am. Out. Carlos salió corriendo y sabía lo que pasaría y luego pasó lo que debía pasar. Me convertí en un liverno y además nunca volví a mi forma. Me despedí de Carlos y fui a la Antártida. Adiós, Carlos. Adiós, AQ-227. Adiós, AQ-227. ¿Qué raro fue este y los ponchernos por cierto no olviden de darle like y suscribirse? Gracias por ver el video.